La mestreza que se manifiesta en ti, en ti se manifiesta Candelo, en ti se manifiesta San Elías, en ti se manifiesta San Miguel, y el anciano que tú dices, yo sé quién es, porque a ese, cuando mi mamá subía, no todo el tiempo subía el anciano. ¡Wow! ¡Siento locura! ¡Dios mío! ¡Gloria! ¡Hey! 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 ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias agar! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias México! ¡Musica Magちょóliza! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ja meran! ¡Ven! 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 ¡Ven no saben el mundo espiritual lo que simboliza esto hermano usted no entiende lo que simboliza esto en el mundo espiritual donde están los pastores en esa actividad donde están los pastores solamente con ese pedazo esto es una indignación es una calle afuera afuera es un barrio donde están los pastores en esta actividad donde están los pastores en esta actividad mira como cae esa hermana mira como cae esa hermana mira esa hermana seguro que se partió la boca mira ella cayó boca abajo mira Steve que seguramente tuvo que comprarse otro zapato oigame no me diga a mi que en esa actividad había un pastor de Cristo no me lo diga porque mire mire hermano usted tiene que darme una galleta en mi cara oigame usted tiene que darme una galleta yo me siento indignada yo me siento hermana mire entre todito y lo lleven hasta allá y lo lleven hasta acá porque así te dice Dios cuando lo pueda te van a cargar gloria a Dios aleluya santo es el señor aleluya donde están los pastores de santo domingo donde están los pastores de república dominicana donde están los pastores que están manillando todas estas cosas donde están los pastores es mi pregunta porque en ese escándalo tiene que haber un pastor como tú puedes mirar esto y no dolerte el corazón como tú puedes mirar esto y no reprenderlo dime explícamelo tú que no lo entiendo como tú puedes ver esta abominación y quedarte callado como tú puedes ver esto hermano dime quién está en esas actividades cuáles son los pastores que estaban en esas actividades ahí no había pastor no había pastor hermano usted no sabe lo que simboliza esto usted no sabe en el mundo espiritual lo que simboliza esto hermano usted no entiende lo que simboliza esto en el mundo espiritual donde están los pastores en esa actividad donde están los pastores solamente con ese pedazo esto es una indignación en una calle afuera afuera en un barrio donde están los pastores en esta actividad donde están los pastores en esta actividad mira como cae esa hermana mira como cae esa hermana mira esa hermana seguro que se partió la boca mira ella cayó boca abajo mira Steven mira Steven que seguramente tuvo que comprarse otro zapato oiga me no me diga a mi que en esa actividad había un pastor de Cristo no me lo diga porque mire mire hermano usted tiene que darme una galleta en mi cara oiga me usted tiene que darme una galleta yo me siento indignada yo me siento hermana mire me siento indignada este no es el evangelio de Cristo el Señor reprende al mismo diablo en el nombre de Jesús Espíritu Santo trata conmigo le dije me dije vení los pastores los pastores los pastores echándole la culpa a los pastores el Espíritu Santo los pastores que están apoyando Steven donde está el Espíritu Santo cuando se le fue el Espíritu Santo y levántese quien se quiera levantar estamos cansados de esta apostasía estamos cansados de esta abominación a nuestro rey y al evangelio que es sagrado el evangelio de Cristo es sagrado esto es apostasía hermano esto es apostasía Steven tiene que estar en disciplina sentado y me gustaría que le hagan llegar este video a los pastores que están pastoreando Steven y si quieren hablar conmigo aleluya me comunico con ustedes también me comunico con ustedes que yo tengo nada que ocultar y usted va a decir tal vez quien yo soy para hablar así usted sabe quien yo soy una oveja que amo a Cristo que amo el evangelio eso soy yo si usted quiere saber quien yo soy una oveja que ama a Cristo una oveja que le llegó el evangelio de Cristo a mi vida el evangelio que llegó a mi vida pues entonces deme ejemplo yo quisiera que este video le llegara a los pastores de Steven si es que tiene pastores y tal vez usted va a decir que quien yo soy yo soy una hija de rey yo soy hija de Jesucristo y el evangelio que llegó a mi vida no fue ese el evangelio que llegó a mi vida me desató el evangelio que llegó a mi vida me sanó el evangelio que llegó a mi vida me habló del pecado me habló de la apostasía me habló de la injusticia me habló que la gloria es de Jehová yo quisiera que este video se le llegue si es que tiene si es que tiene pastores si es que Steven tiene pastores porque yo no creo que Steven tenga pastores no lo creo no lo quiero creer 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 sabes lo que hiciste diablo mentiroso me diste una puñalada en el corazón porque tú sabes que a mí me duelen las cosas de mi padre porque tú sabes diablo mentiroso que a mí me duelen estas abominaciones que hacen los apóstates pero yo te voy a decir diablo en el nombre de Jesús mi padre va a hacer algo esto es una abominación solamente los espirituales van a entender mi dolor son unos perros Steven usted es un perro bíblicamente Steven arrepiéntete si allá en Santo Domingo nadie te lo dice o te lo digo yo y como tú me amenazaste a mí porque tengo el audio donde tú me amenazaste mire Steven es que no es que mire Steven es que yo le he pedido a Jehová verte cara a cara es que yo le he pedido a Jehová verte cara a cara a Steven porque es que tú piensas que yo te tengo miedo yo no estoy en contra de ti no, 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 no sino lo que se manifiesta en ti candelo San Elías la mestreza que se manifiesta en ti en ti se manifiesta candelo en ti se manifiesta San Elías en ti se manifiesta San Miguel y el anciano que tú dices yo sé quién es porque a ese cuando mi mamá subía no todo el tiempo subía el anciano pero no se quita la quita ni se te acaba yo sé quiénes se manifiestan en ti arrepiéntete porque te veo que caes en cama lleno de lepra arrepiéntete oye así dice el Espíritu Santo me enseñó la lepra de Marian me enseñó la lepra de Marian número capítulo 12 aléctalo en el mundo espiritual y cualquiera que hable lengua tiene que tener don de interpretación con tal hija salado oye lo que te voy a decir este no yo porque quién soy yo pero así dice el Señor mira para yo decir que así dice el Señor mira para yo decir que así dice el Señor tiene que estar el Espíritu Santo re que te ha metido dentro de mí te digo por qué te digo por qué porque una vez yo iba a decir una palabra y el Espíritu Santo me dijo no lo haga porque tu palabra tiene poder pero así me dice el Espíritu Santo que te diga a ti y tú arrepiéntete o si no dice el Espíritu Santo te va a postrar en una cama como lo hizo con Marian y me declara número capítulo 12 esa lepra que le cayó esa lepra que le cayó a María te va a caer a ti así dice el Espíritu Santo de Dios que te arrepienta ahora arrepentido dice el Espíritu Santo y convertido así dice el Espíritu Santo este así como dijo el profeta Ezequiel que le dijo a los Levíticas que lo dijo a los sacerdotes arrepentido ahora y santificar el santuario de Jehová confiesa su pecado confiesa tu pecado que están ocultos si no te van a alcanzar tu pecado Steven porque hay muchos allá en Santo Domingo que saben de todas tus asquerosidades que saben de todo tu pecado y están callados pero tú te voy a decir una cosa todavía vemos 7000 todavía todavía hay 7000 que no se han postrado delante de los avales y el santo a quien le dio la autoridad para reprender en el nombre de Jesús fue a la iglesia así que así dice el Señor arrepiéntate porque llegaste a donde no tenía que llegar así dice llegaste donde no tuviste que llegar y fue porque los óyeme los ciegos no entienden la magnitud de lo que tú hiciste cuando esos cuatro hermanos te cargaron a ti óyeme cuando te vi que te cargaron sabe lo que me dijo Jehová Isaías 48 mira de mí yo no comparto mi gloria con nadie me dijo en voz de trueno y me buscó Romano 1.25 esas fueron las palabras proféticas que salieron de la boca de Jehová cuando te vi que esos cuatro hermanos te llevaban a ti cargado así que Steven ahora sí fue la cosa bonita porque ahora es Jehová que viene contigo que me sacó y tú si tú no quieres que el Señor te quite la sábana enfrente del polmón arrepiéntete siéntate coge disciplina la disciplina del Espíritu Santo y te alniquímacate en el bolsoto te equivocaste ese no es el Evangelio de Cristo el Evangelio de Cristo vino a reconciliar a la humanidad de Cristo el Evangelio de Cristo es arrepentimiento y el perdón de los pecados el Evangelio de Cristo no es todos los choques que tú estás haciendo y a los pastores dice el Espíritu Santo a los pastores que están cerca de Steven Isaías el Espíritu Santo me dice que le diga que ustedes son que me sacó que ustedes son Isaías 56 en su verso 10 al 11 así dice el Santo de Israel que los pastores que están cerca de Steven y que lo invitan a su actividad son Isaías 56 en su verso 10 al 11 así que también ustedes pastores arrepiéntanse arrepiéntanse porque le dieron la espalda porque por lo que dice segunda de Pedro me dice el Espíritu Santo por amor a la avaricia por amor al aplauso están ciegos dice el Espíritu Santo los pastores que están recibiendo Steven en su iglesia los pastores que están apoyando están sinvergüencidad están ciegos dice el Espíritu Santo de Dios está aquí salida el Señor te reprenda Satanás ese no es el Evangelio de Cristo arrepiéntete Steve que tú dices que yo estoy atacando los grandes ministerios un líder no hace esa vara necesidad de que tú estás haciendo un líder no hace que el pueblo no idolatre un líder no lleva las ovejas a él sino a Cristo y a su palabra un líder prepara y capacita líder un líder reprende un líder enseña un líder se comporta que va a ser tú un líder en luz en medio de las tinieblas así que a ti te quedó corto la palabra líder porque tú no eres líder tú eres un apóstata apóstata moral así dice el Señor Isaías 29 13 Mateo 23 en su verso 25 al 28 así dice el Espíritu Santo que usted es un apóstata moral y todos los que están contigo han caído en la apostasía Jehová el Santo de Israel no comparte su gloria con nadie apéate tú apéate es el mismo Jehová que te va a pedir a ti pero mientras uno de nosotros esté con vida la guerra contra el diablo continúa señor sí señor siempre fuerte siempre fuerte no olviden que somos eternos al final ganamos nosotros nos no no Gracias por ver el video.